¿Qué onda chavos? Ahorita vamos con lo que es este videito de 5 mitos de Solidworks que bueno, que a mi se me ocurrieron igual y pues si ustedes saben otros que no mencioné aquí pues déjenmelo acá en los comentarios de pues básicamente por mitos me refiero pues a lo que dice la raza o sea cosas que de repente pues dice la gente, que se escucha, que se piensa pero pues que no necesariamente está fundamentado y a veces pues no, no es verdad algunas cosas pues si más o menos, pero bueno vamos yéndolo, entonces pues bueno 5 mitos de Solidworks empezamos con el primero, ahora este es, bueno ahí les va, primero que Solidworks cada año es más pesado este es más o menos cierto, o sea esto va de la mano con algunas cosas que leo o que escucho a veces que dicen de que oye no, que no instale la versión más reciente de Solidworks porque consumen muchos recursos que mejor ponle una que es 3 años más viejita entonces esto porque se quedan con la idea de que Solidworks es cada vez más pesado y más o menos sí pero no, o sea porque digo que sí pero no lo que pasa con Solidworks es que cada año pues se van agregando con lo que son componentes nuevos como que Composer y que Plastics y que no sé qué, que no sé cuál entonces eso en la instalación, en lo que es el archivo de instalación pues sí lo hace cada vez más pesado o sea si de repente pasas de 6 GB a 8 GB a 10 GB y ahorita anda por ahí de 14 GB de instalación cuando realmente el núcleo de Solidworks, o sea solo Solidworks, el puro Solidworks pues son como 6 GB al día de hoy a lo que es versión 2021 y esos mismos, o casi esos mismos 6 GB pues era lo mismo de 2020, de 2019, de 2018 o sea era prácticamente lo mismo lo de Solidworks pero pues obviamente sí, o sea si de repente va siendo un poco más pesado ahora lo que sí es por lo que digo que no es tan cierto es que por ejemplo en lo que fue 2020, la transición de 2019 a 2020 yo allí sí noté una mejora considerable de rendimiento por lo que yo recomendaría para Compos de bajo, o sea de escasos recursos computacionales o más austeras o lo que sea, si tienen Windows 10 de 64 bits pónganle 2020 en adelante porque la verdad es que sí hay una diferencia de rendimiento considerable de 2020 a 2019 entonces 2020 y 2021 están más o menos a la par pero 2019 la verdad es que sí, sí se notó mucho la diferencia más que nada con el tema de grandes ensambles y cosas así entonces bueno, eso fue el mito número uno ahora, mito número dos que se dice a veces que necesitas una tarjeta cuadro para trabajar con Solidworks o una de las certificadas la realidad es que no, o sea, podrías trabajar pues con gráficos integrados no necesitas así como que la super mega tarjeta de video claro que ayuda, claro que pues mientras mejor sea tu tarjeta de video pues quiere decir que vas a poder trabajar cosas más grandes pero pues es que luego lo malo es que ya cuando tienes una tarjeta así una cuadro, no sé qué, así súper fregona luego pecas de que como puede hacer un montón de cosas la compu pues le echas más cosas y tienes como que como que ya no sigues tanto las mejores prácticas de la calidad de imagen de componentes aligerados, de cosas así o sea, como que pues luego te vuelves así como que más flojillo para ciertas mejores prácticas pero, o sea, ¿por qué el tema de las cuadro? ¿por qué siempre se dice que no? que sí, que tiene que ser una cuadro una tarjeta cuadro y una GeForce normal una Radeon, una Radeon Pro o sea, bueno hablando de marca, por ejemplo, de NVIDIA o sea, una cuadro y una GeForce pues prácticamente tienen el mismo GPU pero lo que cambia son algunas otras cosas internas de que no se traen corrección de errores en el caso de las cuadro o sea, como las memorias SS o sea, traen algunas cosas que las hacen más estables y también pues tienen algunos detalles que las hacen mejor para trabajo pues digamos, pesado trabajo rudo con Solidworks ahora, ya si te pones a trabajar con una GeForce una normal, una RTX normal que no sea cuadro o sea, la verdad es que sí tienen o sea, sí, sí tienen muy buen rendimiento y es comparable con una cuadro y más si desactivas el tema de las aristas si quitas las aristas entonces ahí ya es como que pues prácticamente se trabaja igual pero va a ser más estable una cuadro con el driver certificado que esa es otra no solo la tarjeta también es el driver el controlador certificado entonces si tú tienes esa combinación de driver y tarjeta certificada o sea, Solidworks pocas veces se va a cerrar se va a seguir cerrando no te vas a librar nunca de eso pero va a ser menos entonces bueno o sea, por eso el tema de las cuadros o sea, de que necesitas una cuadro pues ayuda mucho una cuadro pero puedes trabajar con gráficos integrados ya lo mencioné ahora, mito número 3 que dicen a veces de que no es que para que Solidworks te funcione bien pues apenas con una workstation o sea, una estación de trabajo una de esas compus pues ya como que más especiales para ciertas cosas y tampoco o sea, se puede trabajar con Solidworks en cualquier compu así muy básica pero de nuevo o sea, hay ciertas mejores prácticas que nos ayudan a sacarle un mayor provecho a una compu pues con características limitadas que a veces pues las olvidamos o sea, hay ciertas cosas como de nuevo la calidad de imagen como el manejo de grandes ensambles de hecho tengo dos videos de todo esto de manejo de grandes ensambles donde pues te ayudan a sacarle provecho a cosas así muy grandes con una compu pues más austera entonces pues no necesariamente necesitas lo que es una workstation una super compu así para trabajar porque también depende de qué estás trabajando o sea, si necesitas abrir ensambles muy grandes hay mejores prácticas para que esos ensambles grandes se puedan trabajar bien con una laptop austera o con una compu austera o sencillita chequen esos otros videos igual les dejo por acá en las tarjetitas bueno ahora, cuarto mito que el render te sale mal por tu tarjeta de video pues igual cosas que leo de repente por ahí igual de estas cosas que son mitos a medias o sea si estás haciendo un renderizado con Solidworks es probable que estés utilizando lo que es Photovue que es el que ya viene integrado con Solidworks Photovue no usa para nada lo que es la tarjeta de video entonces la tarjeta de video no tiene nada que ver allí con el render de repente si sale mal es alguna apariencia es alguna cosa es algo no sé de la instalación pero pues la tarjeta de video no tiene nada que ver allí de hecho en general la tarjeta de video no tendría nada que ver con los renders o sea ya cuando estás trabajando con algún programa como Keyshot o como Visualize que si sacan ventaja de la tarjeta de video para hacer el renderizado ahí como quieras de repente si el render queda mal pues a lo mejor es alguna otra cosa de alguna apariencia algún detalle que no lo pusiste bien entonces bueno a veces es eso pero pues lo que se oye mucho es que se piensa erróneamente que el render se hace con la tarjeta de video porque uno piensa bueno render es imagen la imagen se hace con la tarjeta de video ah pues es la tarjeta de video y no o sea el render con Photovue es puro procesador con Visualize Keyshot y otros si es tarjeta de video y procesador pero Photovue puro procesador entonces bueno antes de pasar a lo que es del quinto mito pues acuérdense que tengo lo que es la rifa de la impresora 3D y de los mouse espaciales que chequense el otro videito que está por ahí en mi canal igual te lo dejo por acá pero bueno entonces todo lo que es esa rifa y para esa rifa pues ahí les va el segmento de la trivia entonces bueno en este segmento de la trivia para lo que es el video del día de hoy pues voy a hablar un poquito de lo que es pues algunas curiosidades como que de la marca por decirlo así que estoy manejando entonces bueno ahí les va empecé lo que son las redes sociales el día 14 de diciembre de 2017 originalmente el nombre en mis redes sociales le había puesto como Lord Solidworks pues nada más porque se me hizo chistoso pero después lo cambié por ADN y Sais esto fue el 20 de enero de 2018 y la razón del cambio fue para no colgarme de la marca Solidworks y desarrollar mi propia marca personal nadie me dijo nada no me llegó una demanda de Solidworks de que oye no puedes usar nuestro nombre no así fue meramente para desarrollar mi propia marca el nombre de la marca sale porque pues yo de niño abreviaba pues Adán como ADN pues no más porque se me decía chido y de allí pues sale lo de ADN y Sais que pues es pues el ADN y mi apellido por eso mismo según yo la forma correcta de pronunciarlo es ADN y Sais de repente alguien lo dice ADN y Sais de repente a lo mejor ni siquiera lo lo dicen y nomás lo escriben o los cursos de ADN o lo que sea pero bueno según yo debe de ser ADN y Sais ahora el primer logo que diseñé pues era pues como un simbolito de ADN y espero que se note que lo que son ahí los palitos pues hacen el y Sais el apellido entonces ese fue el primer loguito la verdad lo sé muy poquitillo de repente se ve allí en algunos videos en lo que es el pie de plano por ejemplo de los del brazo robot ya después lo actualicé pero en algunos videos en los videos como los primeros del curso se lo haga gratis pues aparece lo que es este loguito por ahí en algunos planos ahora el segundo logo que hice pues ya este de aquí está inspirado en lo que es esta pieza que es la del Modelmania 2019 porque en caso que no lo supieras ese fue el año que gané el Modelmania y fue el primer latinoamericano en ganar ese concurso entonces pues igual investiguen más o sea si no saben que es el Modelmania pues pueden checar o sea es un concurso internacional que hacen allí en Solidworks y demás ahora la intención que yo tengo con lo que es mi página mis cursos y todo esto es educar gratis a un precio accesible pues yo siento que la educación pues es el camino para pues llegar a tener países mejor desarrollados y bueno pues al día de hoy pues que sepan también tengo 14 cursos disponibles en la plataforma adninsize.com que yo le llamo el Netflix de los cursos de Solidworks y pues bueno cualquier membresía te da acceso a todos los cursos ahora algunos de estos cursos están todavía incompletos porque pues les voy agregando ahí lo que son lecciones poco a poco o sea pues soy humano o sea pues también tengo otras actividades tengo pues también mi vida tengo mi niña en fin y bueno hasta aquí llegamos con la trivia y ahora sí pues mito número 5 hay gente que dice que oye no instales lo que es el Service Pack 0 porque es inestable mejor espérate a que salga el Service Pack 5 entonces en este caso yo lo que pienso es que bueno el Service Pack 0 pues es como como llamarlo es como la versión 0 del programa o sea cada vez que Solidworks saca lo que es una nueva versión 2020, 2021 ahora que venga 2022 pues siempre el inicio el primer lanzamiento es con un Service Pack 0 que es como versión 1 ahora este Service Pack 0 pues apenas se está probando ahora esto de que es inestable y no sé qué pasa muy raras veces pero yo creo que es un mito que va de la mano con el tema que luego también es algo que causa confusión con el tema del driver de video es muy común que vean también ahí en redes sociales y de repente en cosas así que o a lo mejor a ti te ha pasado que instala la nueva versión de Solidworks y de repente se te traba mucho y se cierra y demás y es porque no has actualizado el driver o el controlador de la tarjeta de video entonces por eso luego mucha gente se queda con la idea de que las versiones más nuevas son más pesadas son más inestables y no sé qué y al final es porque siempre que actualices de versión de Solid tienes que actualizar también de versión de controlador de tarjeta de video no necesariamente porque a veces ya tienes el más reciente y ese va a ser el bueno pero muchas veces si no lo haces es donde empiezas a tener este tipo de casos de que se te crashea y se te pone en pantalla azul o se cierra entonces bueno siempre que actualices versión de Solid actualiza lo que es el driver ahora el tema con los Service Pack es que por ejemplo el Service Pack 5 normalmente se programa para que salga por ahí de octubre o noviembre de cada año entonces por decir 2021 que es el año en el que estamos ahorita si tú te esperas a instalar 2021 hasta el Service Pack 5 ese Service Pack 5 se va a lanzar prácticamente a la par con el Service Pack 0 de 2022 o sea estarías instalando el programa prácticamente con un año de retraso nomás por el miedo que sea inestable cuando la realidad es que desde el Service Pack 0 es muy estable ahora si hubo algún caso por ahí no me acuerdo si fue en 2011 2012 algún año por ahí que si el Service Pack 0 traía unos detallitos y luego sacaron lo que le llaman unos hot fixes que son como parches para que no esté teniendo este tipo de problemas pero es raro o sea es raro que pase o sea yo me acuerdo de una vez que pasó en todos los años que tengo de esto y ya de ahí en mal no lo volví a saber pero bueno hasta aquí de lo que es este video pues de los 5 mitos pues espero que pues hayan aprendido algunas cuantas cosas nuevas el día de hoy y pues también si de repente hay alguna otra cosa algún otro mito que tú de repente escuchas o si tienes alguna duda de que oye es que yo escuché que un vato decía que había que hacer esto había que hacer lo otro pues igual y déjamelo en los comentarios para estarlo leyendo y pues no sé a lo mejor luego hacemos pues los otros 5 mitos de Solidworks de lo que dice la raza en fin hasta aquí lo voy a dejar pues gracias por tu atención espero que pues pongan atención a la rifa de la impresora que va a ser en dos semanas si lo están viendo el video del día de hoy 17 de julio y si no pues bueno que sepan que rifé una impresora pues el 31 de julio de 2021 bueno hasta aquí lo dejo adiós ¡Gracias!